Ya nos vamos. Extrañaba mi tiendas favoritas. Esta área me encanta mucho venir a la Starbook aquí. Y me gusta venirme caminando desde mi casa, ya que están bien cerquitos. Y las bolsas que compro de comida allá en Walmart, agarro dos bolsas y me las llevo caminando a mi casa. Esto es un buen ejercicio para nuestra cintura, porque traes peso y va. Son entrenamientos militares. Te pones la mochila a través de tu espalda, llena de puro mandado. Y te das de aquí hasta mi casa, hasta allá. Y eso me gusta mucho hacerlo. Yo nunca manejo, siempre ando tratando de hacer ejercicio para no engordarme. Pero ya es gorda con 30 libras de más. Porque con el COVID, me dio COVID, entonces he estado un poco lenta en no matarme tanto en el gym. Y también, este... Pues para no volverme contagiado, ya no voy al gym. Pero ya voy a empezar, ya voy a empezar con otros ejercicios, porque... Tengo que sacar estas 30 libras de mi cuerpo. Estoy súper gorda. Bien gordita que estoy. Llegué. Gorda pero feliz, eh. Feliz. Me siento súper feliz. Y eso es lo importante. Entonces, ahora sí, vámonos a la casita a trabajar en el jardín. Gracias. Gracias.